Este sistema de renting de coches revolucionará la movilidad eléctrica en nuestro país. Varios expertos se reunieron en Madrid para debatir cómo esta iniciativa tan exitosa en Francia hará accesible la movilidad sostenible a los más vulnerables a través del alquiler de vehículos eléctricos subvencionados. Así se ha puesto de manifiesto en una jornada que contó con la participación del director de la Fundación Renault Grupo España, Ignacio Rodríguez Solano, quien destacó el papel de esta fundación a la hora de organizar este tipo de encuentros ante el interés que suscita el leasing social como una pieza más para mantener la universalidad de la movilidad. Sobre la importancia de poner el foco en la difusión y en la accesibilidad del leasing social, compartió la experiencia de la iniciativa Caremakers, la plataforma en línea desarrollada por el Grupo Renault en Francia, que proporciona información personalizada, confiable y comparativa sobre las ayudas locales a la movilidad. También se resaltó la necesidad, desde el punto de vista financiero, de concretar en dónde estamos poniendo el dinero y hacia dónde queremos ir, en palabras de Bain, quien destacó la importancia de que surjan debates como los producidos durante esta jornada para aportar nuevas visiones y solucionar posibles inconvenientes.